Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis, si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de primeras impresiones. Antes de nada, pediros disculpas por no poner la cam, ¿vale? Hoy tengo un día un poco complicado, la verdad tengo los ánimos un poquito decaídos y la energía un poquito por los suelos, ¿vale? Lo tengo todo bastante mal hoy. Pero bueno, nada importante, nada realmente preocupante, ¿vale? Es uno de esos días que te levantas sin muchas ganas de nada. Simplemente, no os preocupéis, ¿vale? Bienvenidos a Astra Fading Stars, un juego bastante, bastante early. Estamos en una, prácticamente una alfa casi, versión 0.3, que podemos jugar en G-Round, ¿vale? Totalmente gratis. Conocéis la plataforma, salí al principio del vídeo, la he recomendado un montón. Tenéis el enlace en la descripción por si queréis entrar, suscribiros y, bueno, registraros mejor dicho y descargaros la aplicación. Podéis jugar a juegos indies totalmente gratis. Y dos nuevos cada semana, si no me equivoco. ¿Cada semana o cada dos semanas? Nunca lo he tenido muy claro. A veces cada semana, a veces cada dos, depende del ritmo de la gente de G-Round. Gracias por seguir ahí, gracias por seguir apoyándome, chicos. Es mi único patrocinador a día de hoy. Y llevo con ellos ya desde octubre o noviembre. Estoy muy contento, estoy bastante, bastante contento. Creo que la plataforma gusta, creo que os gusta, a mí me gusta. Y en final, en fin, a todos nos gusta, ¿vale? Astra, Fading Stars. Podéis jugar la demo vosotros también en G-Round, ¿vale? Es un Metroidvania dibujado a mano, que tiene mucho trabajo por delante. Es una versión bastante alfa. Vamos a testearla, vamos a ver qué ofrece el juego y si os gusta, pues no dudéis en buscarlo en Steam y añadirlo a vuestra lista de deseados. Llegará a lo largo del año. Espero, creo. Está traducido al español, lo cual ya es maravilloso. Desde una versión tan early, que está traducido al español, es un detallazo. Vale, aquí mismo. Creo que se ha dibujado a mano, por lo cual los gráficos serán así un poquito, digamos, como acuarelas. Bueno, no sé, acuarelas no sé si es la definición correcta. Pero como veis tiene pantallas de carga, con líneas de carga, en fin, tiene cosillas muy early. Supongo que de los assets, los menús básicos que te ofrecen estos motores. Los personajes, como veis, están como dibujados y también tienen como ese reborde un poco dentudo. ¿Dentudo es la palabra? Se ve un poco raro, ¿vale? El tema de los bordes de los personajes. Pero parece más bien un dibujo animado que otra cosa. Vale, el joystick funciona así. Manténlos ocupados, encontrará la forma de salir de aquí. Vale. ¿Se siente bien el control del personaje? Lo único que se escucha un poco bajito, es cosa mía. Hostias. Totalmente dibujado a mano, como se nota, ¿verdad? Selena, debe salvar el mundo. The stars are fading. ¿Las estrellas se están apagando? ¿Fading es apagando o algo así? Esta pantalla de carga es muy típico de las versiones tan alfas. ¿Vale? Hasta que introducen pantallas de carga disimuladas o algo más sutil. Pero al principio tienen esa barra de carga. El mundo es bonito, es como un lienzo. Se notan las pinceladas. Pero la baja resolución en el personaje, eso es algo que irán arreglando con el tiempo. ¿Veis que se ve raro el reborde del personaje? Eso es una baja resolución. Si no me equivoco. Hemos entrado como en un templo, ¿verdad? Y hemos caído. Espérate, no sé si es izquierda o derecha, la verdad. Diría que izquierda. A la derecha no me deja ir. Aprovecho, gente, y os doy las gracias por seguir viendo los vídeos, por venir a los directos en Twitch todas las tardes. Me gusta porque cada vez que abro directo por las tardes siempre viene alguien. Siempre hay alguien nuevo que me dice, gracias a ti has descubierto muchos juegos y tal. Y es lindo, la verdad. Cuando venís a Twitch y me saludáis, estéis allí conmigo, la verdad que me hace ilusión porque es muy complicado crecer en esa plataforma. Aquí en YouTube, quieras o no, los vídeos se me van recomendando. Cada vez hay gente nueva. Y el canal puede crecer en mayor o menor medida, pero siempre hay alguien nuevo. Siempre, siempre. En cambio en Twitch no. En Twitch depende mucho de la gente que ya te conoce y de intentar traer a vosotros de aquí para allá, lo cual es súper complicado. La noche que los neons llegaron, solo hubo gritos y fuego. Un presagio de que las estrellas no serían más. Cassandra. Las estrellas no serían más. ¿Son como los bosses? Vale, ya podemos correr. Lo que no puedo atacar. Se mira las manos como diciendo, no puedo hacer nada. Uh, ¿esto qué es? ¿Eso qué ha sido? ¿Es como un dash? Espera, tengo un momento. ¿Qué es? No sé muy bien qué es. No sé si es un escudo o un dash. Bueno, dash no es porque no avanzo más rápido. ¡Eh, qué lindos! Llamada Astra. Interactuar. ¿Quién invoca el espíritu del Hu-Tang? Mmm, solo una niña. Como alguien tan frágil como tú terminó en las tierras de nuestros antepasados. Tal vez es tú quien va a agarrar el arma sellada. Pareces debilitada y abrumada. Qué suerte trágica te ha tocado. En ese caso vas a necesitar mi dirección. Escucha. Estos artilugios antiguos en esta cueva están diseñados para funcionar con el ingreso de nuestra energía astral. Uso la llamada Astra en el símbolo detrás de ti para activar el mecanismo y abrir la puerta. Ya lo he hecho. Vale, ya está. ¡Hasta luego! Ah, mira, como que floto en el aire. Como que no caigo del todo. Ah, vale. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Puedo encender las estrellas? Ah, un pequeño puzzle, ¿verdad? Estas puertas fueron creadas para abrir solo por nuestra gente. Para ser abiertas por nuestra gente. Utiliza nuevo tu llamada Astra para interactuar. Es un patrón específico. Con las estrellas colgantes para desbloquear la puerta. No sé si lo he hecho en el orden correcto. O daba igual. Aquí hay algo, ¿no? Uh. Inspeccionar. What? ¡Hostias! Me he metido en un lío. ¿Se está riendo en portugués? Ni siquiera tiene arma. Ah. Vale, no sé si era por aquí. Esto era un secreto. Vale. ¿Tenemos menú? Hostia, que rebuscado. Reliquias, artefactos, llamas espirituales, marcas, rasgos, habilidades energéticas... Madre mía, cuántas cosas. Main. Vale, solo tenemos esto. No hay mapa siquiera, ¿eh? Me encanta como se miran las manos cuando intentas atacar. Me gusta, buen detallito. Vale, había que tirarse. Pero si entrabas ahí, pues veías esa cinemática. Cueva astral. Piedras de conocimiento, supongo, ¿no? De lore. Todavía no se puede leer esto. Eso me recuerda un poquito a Hollow Knight, ¿eh? Creo que ahí veo la influencia. En esas piedras de lore. También en los menús. En los tooltips que aparecen de interactuar y demás. Me recuerda bastante, tío. Siento que últimamente todos los metroidvania, una de dos, o todos los metroidvania que salen, están fuertemente inspirados en Hollow Knight. Cosa que no descarto y no me parece una locura porque para mí es el mejor metroidvania de la historia. ¿Vale? Respetando, pues, a los clásicos, ¿no? Que sí, Metroid. Que sí, Castlevania y tal. Que son los que dieron nombre al género. Pero... Es eso. O están muy influenciados o... Yo veo, yo quiero ver esa influencia, ¿sabes? Pero ese tooltip que estamos viendo aquí delante me recuerda mucho a Hollow Knight. Muchísimo. ¿Has conseguido el arma astral? Cruxstar. Bueno, ya podemos pegar, ¿no? Tenemos vida también. Tres... Tres recipientes de vida. Igual que... Hollow Knight. Así que tu alma fue lo suficientemente valiente como para fusionarse con el arma divina Cruxstar. Recuerda que un arma tiene otros usos aparte de combatir enemigos. Intenta usarla para abrir el camino enfrente. Y está todo al fondo, no puedo verlo ni nada. Inspeccionar. Todavía no se puede leer esto. No sé si que no... ¡Uy! Anda. No sé si es que yo no puedo verlo. O sea, yo no puedo leerlo. O es que es por la versión early, ¿sabes? Que todavía no está desarrollado el texto. Del propio juego. Y por eso no se puede leer. No me sorprendería que la forma de recuperar vida sea como... Bueno, no voy a repetir el nombre. Que es absorbiendo poder. Reliquia. Nice. Memoria astral. Obtengo una estrella de vida extra. Gracias. A ver. Reliquias. Aquí la tengo. Puedes mejorarla. 1090 te cuesta. Ah, qué guay eso. Bueno. ¿Cómo exploro, no? Me encanta que haya pequeños secretos. Recovecos. Eso me gusta, tío. De hecho, un metro y venia tiene que estar lleno de recovecos. O sea, a la fuerza. Más cero. ¿Pero qué es eso? ¿Será un punto de guardado o algo? Oye, ¿me dejas avanzar? Gracias. Hay algo ahí dentro, ¿lo veis? Ah, no. Son las ramas que se entrelazan. Bien. Faltan sonidos. No os rayéis, ¿vale? No es el juego que se escucha mal y nada. Ni vuestro ordenador. Faltan sonidos. Es normal. En un juego en esta versión. Esto yo creo que es como una especie de punto de guardado. Me da... Me da muy poquitas almas eso. ¡Wow! Vale, ¿esto qué es? No sé lo que es. ¿Ahora algún boss? Esperemos que sí, ¿no? Vale, podemos bajar con abajo salto, lo típico. Por aquí no puedo pasar, ¿no? No tiene pinta. Me extrañan que no haya mapa, ¿eh? Eh, aquí abajo hay algo, ¿no? No. ¿Aquí? No. Me va a dar el salto doble. ¡Ey! Grandes recovecos. Este salto... Usa la llama... Vale. ¿Aquí? Me encanta que haya pequeños recovecos. La verdad, a eso me gusta. Eso tiene que haberlo en todos los juegos de este estilo, ¿eh? Mira, cada vez que le doy... Bueno, hasta dos veces. Te da dos cristalitos y luego tres. O tres en total. Algunos enemigos no se han afectado por tus ataques. Utiliza... Pero, por favor. Utiliza llamadas, traer en el momento adecuado para reparar sus ataques sin infligirles daño. Usa llamadas, traer en el momento adecuado para repararle el ataque. ¿What? Ah, le haces un parry. Bueno, no sé si lo he hecho bien. He perdido vida. ¡No! Me he caído, tío. Llamada, traer en el momento adecuado. Lindo eso. Vale, por aquí parece que hay como un pueblito o algo. Un verdadero desafío está por delante. ¿Estás preparada? Si necesitas un descanso, vete a la izquierda en lugar de descanso. Calamará tu mente y te ayudará a recuperar tu vitalidad. No sé qué ha aparecido en mente... En la pantalla, perdón. Si no, siga a la derecha en frente del enemigo. El poder de esa pluma carmesí te será útil. ¿Qué pluma carmesí? ¿Qué me has hecho? Artefactos. Los siguientes cinco enemigos te soltarán un fragmento de estrella. Para ti, que has encontrado esta carta. El arma antiguo despierta a tu llamada. Busca. Ponte en la cima del mundo y la puerta del pasado se abrirá. Usa Astra para mejorar tu equipo. Tengo 800. ¿Puedo mejorar algo? ¿Puedo mejorar esto de la salud básica? De 15 a 16. ¿Y el ataque? De 10 a 12. Venga, lo mejoro. Bueno, no hay ningún tipo de animación de mejora ni nada. Lo habrá más adelante, supongo. ¿Y por aquí? Bueno, por ahí no puedo ir. Tengo las cinco plumas carmesí que te aumentan la generación de cristales. ¿What? ¿A qué le he dado? Puede que sea como un buffo apenas, ¿no? Y puedes ir consiguiendo ese buffo, mejor dicho. De vez en cuando para conseguir más cristales. ¿Se viene vos? Ah, no. Es un evento de guantelete, ¿no? No existe que hacerle paro y simplemente pegarle. Vale. Vale, un evento de guantelete. Se le dicen así, Gauntlet Events, creo. Son los eventos estos en los que te cierran las puertas y tienes que sobrevivir a hordas. Guiar y valiente, enhorabuena por llegar hasta aquí. Y parece que también has recuperado tu fuerza. Estás casi lista para llevar a cabo la tarea que te ha tocado. El destino de este mundo. Solo queda una cosa por probar. El poder de tu alma. Ajá, ¿y esto? Aquí no puede pasar, ¿no? Me sorprende enormemente de que no tengamos un mapa. La verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Están cambiando los símbolos. ¿Y cuál tengo que poner? Eh, la estrella. Ya estaba, ¿no? Era ese. Diría que es ese, ¿no? Vale, espérate. Hay varios símbolos. Tenemos ese ahí arriba. Tenemos el triángulo. Y tenemos este que se ve al fondo. Que no es. Que no es. ¿Es ese? Sí, era este. Era el de ahí arriba. Vale. ¿Qué es esto? Ajá. Aquí nos están contando un poco el lore. Muchos niños, como una madre. Las dos hermanas y el niño. Extraño, ¿eh? ¿Se viene vos? ¿What? ¿Qué? Encuéntrala. Encuéntrala. ¿Y esta cara? Vale, supongo que al descansar también se guarda la partida. Let's continue, baby. Vale, por ahí podemos hacer el salto astra, ¿no? Sí. Y aquí igual. Ok. ¿Esto qué es? ¿Una tienda? Una estatua de Karina. Ofrece 150 astras. Supongo. Llave con forma de estrella. Para algo será. Ahí va. Se caen cosas. No. Ah, es un ascensor. Vale. Vale. ¿Aquí? ¿Usar la llave? Sí. ¿Por aquí arriba qué hay? Wow. ¿Este lugar? What is this place? Espera, tendréis que seguir por aquí. Porque igual es un camino sin salida esto. ¿O será parte de la historia? Vale, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Sin embargo, no puedo bajar por aquí. Ah, porque ya pasamos. Es un atajo. Iba a decir la llave es para esto. No, pero... Hay que averiguar cómo romper esas cadenas... Bueno, cadenas. Esos... Esos tentáculos azules. Igual con algún poder, ¿no? Vale, será por aquí, imagino. Hay que escalar esto. Puedo ir a ambos lados, ¿eh? Eh, hay como... Hay un camino aquí. Qué guapo. Qué lindo. ¿Qué es esto? Ahí va. Pensé que era una plataforma esto, lo de la... La antorcha, está bien. Vale, no sé si para abajo. Creo que no. No. Otro ascensor, vale. Mmm... ¿Para qué me has activado esto? Igual hay que activar varios. ¿Y se abre algo aquí en la... ¿En la estatua? No lo sé. Se puede subir, se puede ir por la izquierda. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí arriba, parece. Pero nos haría falta un suelto doble. Les haría, ¿no? Hemos activado todo. La versión final tendrá mapa. 100%. Tiene que tenerlo. Metro y Benet tiene que tener mapa. Te imaginas que sale sin mapa. Porque no saben cartografiar un mapa. Sería terrible, vamos. A ver. Esa es una de las llaves activadas ya, ¿no? Tiene pinta. No sé qué significa el letrero, ¿eh? Espera, ¿te puedo volver a subir esto de nivel? No, está máximo ya. La energía. La vida. Porque subo la vida, ¿no? Ya está. Tenemos un cristalito más de vida. ¡Eh! El antiguo guardián del árbol de la luna te espera. Pero ha sido corrompido. Ahora su mente maliciosa no le permite distinguir el amigo del enemigo. La bestia debe recuperarse y se queda alguien tan valiente como tú. Puede mostrar el camino hacia la luz. Pero primero debe ser derrotado en combate. No voy a intervenir, pero si necesitas algún consejo de combate, háblame de nuevo. No, tranquila. Doge y pegar. No veo. Canis Ugral. Ahí va. Ahí va. Wow. Vale, no entiendo bien los patrones. Ahí va. Dios mío. ¿Y eso cómo se esquiva? Wow. ¿Eso cómo se esquiva, tío? ¿Qué es esto? Obtener reliquia. Anda. Memoria astral. Vale, fase 2. Es que no sé cuándo va a atacar. Vale. Au. No. Es que ese ataque no sé evitarlo, tío. De verdad, eh. Muerto. Nada, le reventamos. Ya está. El vigilante ha sido derrotado. Me ha dado un logro. Vigilante escamoso. Has demostrado que estás preparada para aventurarte en este vasto y hermoso mundo. Ahora lleno de peligro y corrupción. Pero no te inquietes. Pues la luz de las estrellas siempre estará contigo y el espíritu de nuestros antepasados te guiará. ¿Cómo te llamas, pequeña? Selena, un nombre precioso. Nunca olvidaré nuestro encuentro. Ahora, ánimo y adelante. El destino del mundo te espera. Ciudad antigua. Ah, continuamos. Nuevo horizonte. Me han dado un logro. Gracias por jugar a nuestra demo. Vale. ¿Cuántos logros tiene, tío? Tiene ocho logros. A ver, ¿qué logros tiene, tío? O sea, una demo con ocho logros. Wow. Para los malvados. Completa la demo sin descansar ni una sola vez. Luna azul. Completa la demo sin morir. Estrella fugaz. Completa la demo sin recibir daño. Equinoccio. Completa la demo dentro de once minutos. Sin daño. Derrota Kani su graal sin recibir ningún daño. Y un logro oculto que no sé lo que es. Gente, si queréis jugarla, la tenéis tanto en Steam como en G-Round. ¿Vale? Me ha parecido un juego muy lindo con muchas, con buenas ideas y con mucho cariño. ¿Vale? Creo que le falta mucho trabajo por delante, pulir muchas cosas. Pero oye, con el tiempo. No será la primera vez que vive un juego en versión alfa. Que con mucho trabajo por delante y luego una maravilla. Así que esperemos que sea el caso. Gracias por ver el vídeo. Recordad que tenéis en la descripción el enlace a la G-Round. Por si queréis registrarlos y descargarlos en Launcher y jugar los juegos de allí. Que son totalmente gratis. Y poco más. Gracias por el apoyo y el cariño. Dejad un like y nos vemos. ¿Vale? Chao. Chao.